Mire, para empezar, a nuevas ideas y a su gobierno no le queda el discurso de la transparencia y el combate a la corrupción porque sus manos, su gestión está manchada de estas prácticas. Y justamente el manejo de los fondos de emergencia en los primeros meses de la pandemia, bajo esquemas normativos similares a la excepción de la utilización de la LACAP, pero donde incluso se dejaron ciertos candados porque ya se sabía que lo que se buscaba alrededor de estos decretos era saltarse esos procesos de contraloría, no solo por lo de la Corte de Cuentas, que eso ya es mandato constitucional, sino que otros mecanismos donde otros agentes, digamos, pudieran también tener una participación activa en la contraloría del uso de los fondos públicos. Y aún con eso, ellos buscaron las formas de evadir esos controles, desmantelaron prácticamente los espacios creados, no dieron acceso a la información, se negaron a compartir estos datos hasta esta fecha, incluso mucha de esa información está reservada por muchos años. Imagínense si eso pasó con ese tipo de decretos donde existía una especie de contraloría, o al menos se trató de establecer algunos mecanismos de control, ¿qué no pasará ahora donde prácticamente hay libertad plena, libre albedrío, para que ellos puedan actuar en el manejo de fondos públicos, sosteniendo también todos los antecedentes que ya se han citado de los casos del mal manejo de los fondos que nos pertenecen a todos y todas en un contexto donde las finanzas públicas están altamente complicadas, no solo por el alto endeudamiento, sino por otros también, otras variables que influyen en las finanzas públicas y que hoy por hoy este gobierno no asume un compromiso real de su ordenamiento. Entonces, ver los que buscan este esquema solo nos lleva a concluir que lo que están facilitando es seguir en esa lógica de, a través de las licitaciones, otorgar justamente estas compras de bienes o servicios a sus familiares, a sus amigos, a sus cercanos, para favorecer ese grupo económico que representan, porque esos son un grupo económico en disputa, utilizando incluso los recursos públicos para favorecer sus propios intereses. Diputada, en otro tema hoy, la Cámara Salvadoreña de pequeños productores de agrícolas presentaron una iniciativa con el diputado Vegano para que se exonere el IVA a los insumos agrícolas. ¿Qué opinan usted sobre esto? Ya que ellos dicen que podrían estarse comprometiendo la producción del próximo año. Bueno, los productores nacionales están pasando un momento de crisis, ante la cual no hay una atención real de parte de las autoridades de este gobierno. han venido por meses señalando con preocupación la afectación que tiene para la producción nacional el alza de los insumos agrícolas. Sin duda, esta medida habrá que analizarla, no conozco el texto. Es similar a lo que ya se está implementando con respecto a otros productos, habría que ver. Pero aprovecho para recordar que como grupo parlamentario con la compañera Dina presentamos una iniciativa acompañando a la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, ANTA, sobre una ley especial para el establecimiento de precios de referencia que sobrepasa el límite temporal de una medida como la exoneración del IVA por unos cuantos meses. Esta otra ley es integral, busca justamente regular precios, por ejemplo, del abono, de la semilla, de los fertilizantes, de todo aquello que se usa para controlar plagas, para que tengamos una especie de ley similar a lo que se tiene con los medicamentos que sin duda contribuyó a disminuir los precios de las medicinas que en aquellos momentos eran los más altos de la región. Y similar pasa ahora con el tema de los insumos agrícolas. Y acá hay que decirlo, se trata de la alimentación. Hay productores, hay agricultores que se están pensando una o dos veces cultivar porque justamente no les tiene cuenta. Y a esto hay que sumarle medidas como eliminar aranceles de importación o abrir la importación de alimentos de una forma tan irresponsable sin hacer cálculos reales del impacto que esto puede tener donde nuestros productores se ven en una clara desventaja ante otros productos que ingresan importados. Por eso es bueno atender, digamos, la petición. Hay que analizarla, hay que estudiarla para verla si es, digamos, oportuno aprobarla. Pero sobre todo también ir más allá de una medida temporal. Sería sobre todo más beneficioso aprobar esa ley de establecimiento de precios de referencia de los insumos agrícolas que está en la Comisión Agropecuaria que a esta fecha no ha sido ni siquiera agendada. Nuevas Ideas tuvo que aceptar que era una buena iniciativa, pero decir que ellos estaban trabajando en la propia, que no me extrañaría que en un momento, en un día para otro, salgan con un texto casi similar o igual, copiado y pegado, diciendo que es de ellos, apropiándose de algo que viene de una de las organizaciones que aglutina a muchos de nuestros productores a nivel nacional. Bueno, primero creo que es bueno explicarle a la población que las iniciativas que están en estudio dentro de la Comisión y que sin duda van a ser aprobadas este día para conocerse en el Pleno el día de mañana, tienen a la base la simplificación de trámites. Es eso específicamente, es decir, crear una normativa especial para agilizar trámites, se supone, ¿verdad?, agilizar trámites, teniendo en cuenta el no cumplimiento de procedimientos de compras públicas según la LACAP, el agilizar permisos incluso medioambientales, aun cuando puedan existir riesgos justamente de que estos no se lleven a cabo con el detalle y la profundidad necesaria para esclarecer la factibilidad, el sentido de oportunidad del desarrollo de estos proyectos en donde se ha dicho que se van a ejecutar. Ha habido, digamos, no se ha aclarado la urgencia real porque justamente una de las inquietudes planteadas de mi parte fue que explicaran los tiempos, para cuándo es que lo planifican terminar, ¿verdad?, porque para decir que necesitan obviar procesos, tener una ley especial, quiere decir que se están proyectando en el corto tiempo terminar estos proyectos, algo que sabemos que es bien difícil de hacer, sobre todo cuando conocemos cómo actúa este gobierno en cuanto a la ejecución de obras y en estos dos temas específicos que a pesar de haber sido promesas de campaña de las más sonadas, pues no habían tenido, digamos, el ímpetu de llevarlos adelante, sino que hasta hoy que ya casi se están cumpliendo tres años del gobierno. Por lo tanto, es riesgoso, como lo ha sido la aprobación en otras normativas al respecto de eliminar, digamos, ciertos procedimientos para las compras públicas, porque también sabemos cómo actúa el gobierno actual y cómo lo ha hecho en marcos normativos similares a estos, donde ya hay señalamientos de corrupción de sus funcionarios e incluso de algunos diputados que están acá en esta Asamblea Legislativa en este periodo. Por lo tanto, esos dos proyectos, justamente lo que buscan, sin duda, es facilitar mecanismos de compras, de adquisiciones, y pasando por alto temas tan, digamos, sensibles como es el caso medioambiental, porque el proyecto ni siquiera ha terminado, en el caso del aeropuerto, de desarrollar el estudio de factibilidad con respecto al tema medioambiental, según lo expresaron los técnicos de CEPA, está en proceso, todavía va a estudiarse, porque es tan amplio que las facultades del Ministerio de Medio Ambiente, pues no están para realizarlo, y por eso ha habido incluso necesidad de emitir términos de referencia para que vengan otros a hacer el estudio, y es irresponsable si aún no hay una certeza de que el impacto ambiental no va a ser realmente algo que provoque daños en los ecosistemas de esa zona, aprobar ya a ciegas, digamos, o prácticamente un cheque en blanco estas dos leyes que hoy se están aprobando. Lo mismo en el tema de línea férrea con respecto a las miles de familias que habitan en estos terrenos, y que a esta fecha tampoco han sido consultados o se les ha hecho partícipes de cuáles son las alternativas que les van a estar brindando. Sí, es, como lo decía, bien irresponsable, porque justamente sin tener certeza del resultado de ese estudio, se está dando esta aprobación, y con el agravante de eso, porque se decía que van a tomar medidas, pero ¿qué tipo de medidas? Hemos visto que en los últimos meses el Ministerio de Medio Ambiente lo que ha hecho es facilitar permisos, incluso en zonas donde hay altos riesgos para proyectos de construcción inmobiliaria, por ejemplo, de viviendas. Ya no se diga en este caso dónde se ha conocido que abarca espacios donde hay zonas de reserva, manglares, incluso zonas donde hay de manera exclusiva ciertas especies de aves y que se podrían ver obviamente afectadas al llevar adelante este proyecto. Yo dudo que vaya a haber un cambio, digamos, de la zona donde se ha determinado que se va a llevar adelante la construcción del aeropuerto, teniendo en cuenta que al final el gobierno actual pues es el que está al frente de las diferentes instituciones que son las que van a otorgar los permisos, y así como lo han hecho en otros proyectos, sin duda en este, van a decir que es factible aun cuando desde la perspectiva técnica no se cumplan todas las garantías y los requisitos que eviten que la construcción de proyectos que lo ven más ellos desde la perspectiva económica no afecten otros ámbitos como el tema medio ambiente.